Vio una persona que se llama Laita Moré y me dice que en la secundaria técnica 75, pese a la pandemia, pues que organiza la escuela un viaje de estudios a la Ciudad de México a Six Flags. Yo decía, no, 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 no. O sea, pero ¿cómo? ¿Cómo? Me están choreando. No, aquí está la página de la secundaria técnica de TPEACA, es la página oficial, en un mensaje que fue escrito el día 14 de octubre y que dice, jóvenes, buenas tardes. Aviso y apoyo a difundir la información. Six Flags nos agenda la visita para el domingo 15 de noviembre, es decir, para pasado mañana. La cita 5.30 en el Zócalo, al lado del Café Conchita, esto en TPEACA supongo, en el centro de TPEACA. Saldremos a las 6 de la mañana, regresaremos a las 10 de la mañana, deben llevar cubrebocas. El maestro Emanuel ya hizo negocio. Ahí está el teléfono del profe Emanuel, no, pues ya hizo negocio. Sigue el tema, porque me lo están diciendo, que el tema sigue y lo siguen presionando para ir al viaje de estudios a TPEACA. A ver, hay cosas que yo no puedo entender. Ah, no puedes ir a las aulas, pero sí puedes meter a 50 chamacos en un autobús para ir a la Ciudad de México. Ah, no lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo. Así como no entiendo, cerremos el Zócalo y abramos los cines. O sea, no lo puedo entender. Pero bueno, pues, ahí está este tema. Simplemente ahí está este tema. Y Six Flags entiendo que hoy, entre comillas, debe medir el número de personas que entran, tanto así que les da cita para entrar. Pero de cualquier manera, chútate el viaje de TPEACA a la Ciudad de México. Tres horas te gusta, con 50 chamacos encerrados en un autobús. Bueno, ahí se la dejo. ¡Gracias!